... Imágenes que presentan este duelo por la fecha 9 entre Belgrano y el SIC. Partido correspondiente a la novena fecha de la Copa DirecTV presentada por QB y Seguros la Buenos Aires. Ya vemos al SIC en Franca, situación ofensiva con la buena entrada del octavo Federico Bujoli. Alcácer que libera, Méndez que no puede atenazar esa pelota que por supuesto estaba muy difícil de controlar. Habida cuenta de la lluvia y del barro presente en Virrey del Pino 3-4-5-6. Méndez abre la cuenta y el partido ya está 3-0 para la visita. Se venía Belgrano con Rebusone, la pelota de que le quedaba a Retamosa. Fue Retamosa el medio scrum titular en Belgrano. Equipo que buscaba con los forwards. El árbitro ya está dando penal para el local. No lo iba a dejar pasar la oportunidad. El eterno, el inmortal Tomás Rosati. Buen envío del zurdo y el partido que está empatado en tres. Dos duelos sin ganar de manera consecutiva acumulada Belgrano. Producto de caída ante Lomas la fecha pasada y empate frente a Newman en la séptima jornada. El pase que le llega muy bien a las manos de Pedro Bugliani. Muy buena corrida por allí de Tomás Filippuzzi. Y de esta manera Belgrano consigue el primer try en este partido. Zancadas largas de Filippuzzi para llegar al primer try del equipo local. Que así pasaba al frente. Rosati no lograba compartir y 8-3 estaba el partido. Entonces al ataque el San Isidro Club que tenía ventaja. El negro Alcácer fue el capitán del equipo. Ahí estaba Echart. Buen ángulo de carrera, linda jugada del SIC. Y el try de Rodrigo Echart para el San Isidro Club. Qué bien corrige la dirección Echart allí. Fíjate cómo muestra. Pasa hacia afuera y después se filtra jugando vertical, profundo. Consiguiendo una excelente anotación Rodrigo Echart. El salto es muy bueno. No lo utilizan a Rufino Panizza. Sí van con Echart. Y el partido en 33 minutos que ya estaba empatado en 8. Porque tampoco pudo convertir Santiago Méndez. Difícil hacer pie, ¿no? Tarea complicada, sí, para los pateadores en la tarde de hoy. Bueno, Artece Méndez. Encuentra una avenida para escaparse Santiago Méndez. Y va a ser try nomás de la apertura del SIC. El SIC pasaba a ganar el duelo. Conversión de Méndez. Y el partido 15 a 8. Gran visión y ejecución. Tuvo la velocidad. Instinto de 9. Por más que esté jugando de apertura en la actualidad Santi Méndez. Y se daba vuelta el marcador. Además le quedaban forwards por delante. Después Rentamosa que intenta controlarlo. No puede el 9. Juan Martín Rettamosa. Y la velocidad. Al margen de ser un jugador liviano Méndez. Esto por supuesto termina siendo muy favorable para él. Haciendo mejor pie en el campo. Gali con toda la polenta para llevarse a rivales por delante. No puede darse vuelta. Había quedado de espaldas. Intentaba apoyar. No lo logra, pero había ventaja. Y Tomás Rosati. El negro Rosati al cierre del primer tiempo. Le da descuento a Belgrano. 15 a 11 arriba del SIC. Segundo tiempo en marcha. Gali que embestía. Siempre de pie. Siempre con un tiempo más para alargar el pase. La chucha Uriuru que casi llega. No podía. Por ahí ayudaba Macera. Y los forwards de Belgrano que querían. Rosati que tampoco. La presentación de la pelota. Otra vez aparecía el oso Gali. Quesen tratando de trabar esa pelota arriba. Y todo esto terminaba en Scrawn. Porque el árbitro no podía ver si o no. La consulta. ¿Hay trae o no? ¿Cómo me estás preguntando si hay alguna? La pregunta de protocolo. Si hay algún motivo para no otorgar el trae. Y ahí se ve claramente como Santiago Uriuru sí apoya. Y este trae era convalidado. Convertía en Rosati. Y volvía a tomar ventaja Belgrano para ganar 16 a 15. Se escapa por allí muy bien García Bota. Y esto es trae de Filippucci. Perfecto. Con participación de Pedro Bugliani. Bien utilizado ese sector del campo. Otra vez Gali jugando de espalda. Qué bien lo hace. Tercera línea. Bugliani. Filippucci que había marcado en el primer tiempo. Y el win de buen tamaño. Festeja su segunda anotación en 9 minutos. Filippucci jugando su primer partido. En primera. De este top 14. Macera que pasó a jugar de fullback. Después de haber marcado tres tries la semana pasada. Jugando en intermedia como centro. Macera que estuvo en el monumental. Sí señor. Festejando la consagración del club atlético River Plate. Como usted. Sí señor. Pasado por agua pero festejando. Y allí se viene Méndez. Pase. Para la profundidad o el intento de perforación de Facundo Giorgiuti. No lo liberan. Lo explicaba perfectamente el juez. Le pega Méndez. Y en 25 minutos el partido queda. 21-18. Arriba Belgrano. Pero sí quedaba tres. No estuvieron López y Snardi. Tampoco estuvo Ferronato para Belgrano. Pero el rendimiento siguió siendo el mismo. Tomás Filippucci. Hat-trick para este hombre. De cara poco conocida. Pero alta efectividad. Tercer try para él. La conversión de Rossati. El 28-18. En el registro histórico de Filippucci. Quedará este partido como su debut. Con un hat-trick. El mismo día en el que los Pumas hicieron historia. Ganando la Sudáfrica. Con un hat-trick. De Juan y Moff. Se viene el Cic desde su campo. Ya con tiempo cumplido. Imprecisión en el traslado. Gran victoria de Belgrano. En su casa. Recuperándose. Para seguir con el objetivo. Bien claro. Bien identificado. Meterse en la definición del torneo de Buenos Aires.